¡Suscríbete! Así que nada, tío, yo estoy un poco en un perla Ya algún día voy a pasarle el diamante Y no sé si os subiré, oye, como capturó a los perros Y así, oh, pero bueno, de momento yo subo lo que puedo subir Que es esto Eh, me callo ¡Vámonos! 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 ¿A dónde? Eh, pues a comprar Una losa Genética Que es la del mioto Y aquí estamos Compramos La losa tormenta Que es la de Logia Y con eso en principio Bueno, pues más o menos lo vamos Lo vamos teniendo ¿Cuántas me quedan? Pues me quedan todavía varias Tengo para comprar una más Y debería conseguir otra más Porque estos son Latios y Latias, los dos Me haría falta una para Latios, digamos Otra para Kyover, otra para Graudon Otra para Rayquaza Y otra para Giratina, me faltan 5 5 5 por 3 son 15 esquirlas Madre mía 15 S O 5 de las L Eh, son demasiadas Son demasiadas Me pongo malo solo de pensarlo Me pongo malísimo solo de pensarlo Bueno, ahora la pregunta es ¿Cuál es? ¿Cómo diferencian las salas? Entrando así a ojo No sé cómo diferencian las salas, tío Aquí hay una en el agua A ver ¿Esta del agua será la de Logia? Podría ser Oh, la de Kyover Es que puede ser la de Logia como puede ser la de Kyover ¿Hola? Pues es la de Groudon Aquí en medio del agua, la de Groudon Vale Sí, tiene mucho sentido Sí Tiene mucho sentido Sí, sí, sí Deja de pasar Deja de pasar Bueno, no sé Voy a buscarlas, tío Voy a buscarlas porque no son estas ¿Por qué hay una? ¿Por qué hay una? Ahí va Aquí hay una cueva ¡Oh! No, esta Esta no me suena a mí de Logia de aquí, eh No, no me suena a esta, no No tiene pinta No tiene pinta Hostia, qué guapo, tío Es una sala del mundo de distorsión ¿Cómo habría molado el mundo de distorsión, tío? Mira cómo se ve el mundo de distorsión aquí, tío Qué mal que no haya incluido Un postgame con el mundo de distorsión, tío Espero, por lo menos, que Leyendas Arceus Merezca la pena Y, bueno, no sé si habrá algo del mundo de distorsión Pero que No sé, tío Que esté bien por lo menos El Leyendas Arceus Que compensen Todo lo que no han hecho Para mejorar este Pokémon Perla y Amante Remakes Que podría haber sido bastante, bastante mejores Vale, esta es la sala del mar Esta es la de Callover Tampoco quería venir aquí Aunque está guapo esto Está guapo esto, eh Está guapo esto Pero igual que he entrado hoy Porque aquí no No tengo No tengo ahora mismo para capturar a Callover Aquí estoy viendo a una ¿Esto de aquí quién es? Hola ¿Esto de quién es? Hola ¿Esto de aquí no es? ¿Sala de la Tormenta? Vale, esta sí es de Lugia Lugia Lugia, Lugia No sé cómo se pronuncia Uh Vale, vale Aquí entraremos ahora Pero primero quiero ir a por Miotu Primero voy a por Miotu, tío Primero cerramos la primera generación Yo por mí lo habría hecho todo en orden Lo que pasa es que los Reyes Ya sabéis que, bueno Los Reyes son los primeros que te pones Pero no puedes empezar por otros Igual te hacen empezar con los Reyes Porque si te da penece conseguir Esquirlas para los demás, ¿no? Que al menos tengan los Reyes Para ir a por las Lugias No me parecería ninguna tontería ¿Sala de la Empatía? No, esto es Latios y Latias Oye, tío, ¿dónde está la sala de Miotu? Me falta por ver la de Miotu Y ya ¿No es esta? Oh, sala de la genética Creo que esta es la última Uh, como si fuese un laboratorio Hostia, qué guapo, ¿no? Ah, está guapo, está guapo esto Está guapo esto, ¿eh? Me gusta, me gusta Creo que solo faltaba esta por ver Porque la sala Kanto, claro En Pokémon Diamante Entiendo que la sala Kanto Será la sala Yoto Y estarán los perros legendarios Y la sala de la tormenta Será la sala del arcoiris Y estará a juego Entiendo yo Realmente me he tirado esos nombres ahí Me he tirado el triple Pero puede ser, ¿no? A ver, la sala Kanto Y la sala Yoto Sí puede ser Y la sala del arcoiris Para representar a juego Me gusta ese nombre No sé si será el real Pero me gusta ese nombre Bueno, tengo la losa genética Sí, la vamos a introducir Sí Vale Vale, vale He colocado la losa genética La peana ha comenzado a brillar ¡Chicos! ¡Oh! ¡Hostias! Pero si esto es el mundo de distorsión Vale, vale Guárdate la partida Anda Guárdate la partida Hostia, mirad a Mewtwo Comparad a Mewtwo con mi personaje Le saca Pues le saca medio cuerpo ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Vamos, chicos! A por Mewtwo Vale ¿A qué nivel? Están a 70, ¿no? Como todos Me ha parecido ver en algún sitio Que Giratina Origen está al 100 Pero entiendo que es el único Que está al 100 El resto está al 70 Mewtwo con nerviosismo Vale Y efectivamente está al 70 Duérmete un poco Anda Psíquico Evita el movimiento Pero vamos a ver, tío Es que ya te está evitando movimientos de 100 de precisión Es que yo no entiendo la broma Aquí ya del poder del amor, ¿eh? Es que esto del poder del amor ya es otro nivel, tío Que te está esquivando tan que es que son de 100 de precisión A ver, esto cambia defensa Ah... Pues va a tener una defensa especial de la hostia El Mewtwo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno No se ha llevado mal golpe Vale, se ha quedado dormido Vamos a golpearle otra vez Pero esta vez con un... Uf, uf No, tendría que haber hecho tajo aéreo, ¿eh? Tendría que haber hecho tajo aéreo El Mewtwo es más rápido que nosotros, ¿eh? Bastante rápido el Mewtwo Porque le saco 20 niveles Vale, otro psíquico No le mata No le mata Se ha despertado Joder, me ha quedado mucho dormido Anda, por visto, ¿eh? Te vi todo el mundo psíquico Tonto A ver... Uy... Vale, se queda rojo Espera mis instrucciones Pues mi instrucción ahora mismo, señor Togis Es dormir al Mewtwo Ojo, con esto ya hago la tontería Son 5 turnos, ¿eh? Los que nos hemos comido Son 5 turnos, ¿eh? Uy, la música es buena, ¿eh? No estaba prestando mucha atención La música es buena Disfrutadla, ¿eh? Por eso es buena Bueno, vamos a intentar atrapar a Mewtwo No Neblina Anula cambios en características ¿No? No, no anula cambios en características Eso es niebla Neblina no sé lo que hace Vale, otro Ultra Ball No creo que lo atrape No, no tiene pinta No tiene pinta que vaya a atraparlo yo al mío ¿Otra? No con Ultra Ball, quiero decir Sí con la tumba No, lo he dicho, ¿eh? Que con la Ultra no aparece, ¿eh? Yo voy a insistir, ¿eh? Pero... Está complicado, ¿eh? ¿Otra? ¿Otra? Vamos a ver, Mewtwo Ni un giro pega, tío Ni un giro pega, por favor Se ha despertado ¿Qué me haces? ¿Cambia fuerza? Bueno, lo que te da la gana, tío Este Mewtwo que ataque tienes, tío Cambia la fuerza Cambia la defensa Tiene psíquico Y el otro Pues el otro no se lo ves Vale, aquí hemos gastado ya Hemos gastado ya 4 Ultra Balls Y aquí hemos gastado 2 y 2, 4 Y 1, 5 pps Es decir Después de este bostezo Entramos en turno 10 A partir del próximo turno Turno Balls 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Desaparece el efecto de la nebulina Que no sé cuál es el efecto de la nebulina Y... Comienzan las turno Balls Este quizá no lo hace mucho porque está despierto Pero en el siguiente estando dormido Ya esa va a tener buena pinta Vale, aquí, bueno Mitad de giros Psíquico Evitamos el psíquico No me ha golpeado ni una vez No sé cuántos psíquicos ha hecho Pero no me ha golpeado ni una vez Yo estoy flipando Vale, turno Ball ahora Sí, en rojo Dormido Ahora sí Ahora sí ya es momento de atraparte Mewtwo Ni un giro ¿Cómo que ni un giro? ¿Cómo? Ey, ey Mewtwo No, nada, Mewtwo A ver, a ver Mewtwo no vayas a venir aquí Ahora tampoco te hagan los huevos ¿Sabes? Estás en rojo Dormido Y estoy tirando una turno Ball Pasado el turno 10 Vamos a ver, Mewtwo Y se despierta Vamos a ver, Mewtwo Vamos a ver Ya está, ¿no? Ya has hecho la gracia Venga, has hecho la gracia Ya has despertado incluso Te voy a dormir otra vez Déjate de hacer ya adulterías Atrápate ya Porque me estás tocando los huevos Lostezo Venga, lostezo Estás a lo lento, Mewtwo Turno Ball Ahora no está dormido No es tan efectivo Vale, salte ahora Salte ahora Pero la siguiente no Te sales ahora Pero la siguiente no Venga, se queda dormido Dormido En rojos Turno Ball 15 turnos llevaremos ya más o menos Que atrapas Oye, ¿qué pasa? ¿Te vas a atrapar o qué? Otra turno Ball Oye, oye ¿Y dura? ¿Por qué dura solo dos turnos dormido, tío? Todo el rato A los dos turnos está todo el rato despertando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dura más, tío? Cuatro veces lo he dormido ya, eh Cuatro veces lo he dormido Y no para hacer Que si cambia defensa Que si cambia ataque Que si no sé qué Y después me ataca con psíquico Y no me golpea nunca Eh, no sé cuántas turno Balls van ya Pero van suficientes Para que se hubiese atrapado Van suficientes Para que se hubiese atrapado Otro turno Ball Suficientes para que se hubiese atrapado Me he quedado callado A ver si lo de callarme funcionaba Hasta a punto A punto Oye, no, pero Mío tú, estás pesadito, eh Estás pesadito, eh ¿Sabes? Te lo digo así con cariño y tal Estás pesadito, eh Por favor, Mío tú Estás pesadito Uno Dos Tres Gracias Sería tan difícil, tío Te podrías haber atrapado Hace un rato, Mío tú Vale, bueno Lo tenemos ahí Venga, lo tenemos ahí No nos vamos a quejar más Que está ya atrapado El Pokémon genético Este Pokémon se creó Recombinando los genes de Mío Se dice que es el más violento De todos Mide dos metros el Mío tú, eh Casi nada ¿Qué queremos hacer luego? Pues enviarlo al PC Sí, vete al PC Vete al PC Vete al PC de allí Tranquilito, hombre Tanda Uh Wow, está guapo, eh Hostia, una luz morada Ha salido ahí Hostia, qué guapo, ¿no? Wow, está guapo, eh Está guapo, eh Hay que reconocerlo Que está guapo Vale, chicos Pues, eh Mewtwo atrapado Vamos a salir fuera Que me dé la estatua Y entramos otra vez A por el rugio No tengo que ir a curar ni nada Pero bueno, igual Salimos y entramos Nada, nada Nada de estatua Nada de mal Sí, sí, dame, dame No voy a ir al diálogo Porque siempre mismo Eh, sí, sí Siempre me hizo lo mismo Sí, vale Mío todo atrapado Vámonos a por elugia Eh, a ver si me acuerdo Dónde estaba Eh En este de aquí Creo que sí, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sala de la tormenta? Sí Efectivamente Vale Vale Pues colocamos Algo a la tormenta Ahí va La peana ha comenzado A brillar Ojo Y ahí está También en el mundo De distorsión Lugia Volvamos la partida Sí, chicos Lugia Vámonos A por Lugia Claro que sí El guardián de los mares También el guardián De las aves legendarias Lugia A ver Togis ¿Qué hacemos aquí? Eh Tenemos que hacer cositas aquí, ¿no? Yo le 70 Vale Lo primero Dormirlo Me quedan 5 bostezos Dato importante Solo me quedan 5 bostezos Esto es anoliento Muy bien Aerochorro Eh Cuidado que esto va a golpear fuerte No, pues tampoco tanto Claro No golpea tanto Porque saco 20 niveles Y Togis Tira una defensa Y vamos Pero a cualquier otro Pokémon Sí le metería dolor Eh Psíquico volador Brillo mágico En principio Yo creo que le vamos a quitar un poquito más En la mitad de vida, ¿no? Hostia Cómo aguanta, ¿no? Ah, que eso ha sido un crítico Ah, vale Vale, vale No 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 Lugia con recuperación No Qué pereza Uh, qué pereza Con lo que aguanta y tiene recuperación Vale Chicos Preparémonos para un combate duro Duro, duro A ver cómo hacemos Brillo mágico le quita una mierda Le puedo tirar psíquicos Y bajarle la FS especial Le puedo tirar tajo aéreo Si se despierta Puede que lo haga retroceder Vamos a hacer eso Porque el tajo aéreo y el brillo mágico Tienen casi la misma potencia Creo que unos 80 y otros 75 Pero con el tajo aéreo tenemos la posibilidad Además con la dicha Eh, tenemos bastante probabilidad De que lo haga retroceder Tajo aéreo No, nada Aquí vamos a tener que tirar Aquí vamos a tener que tirar un rato Y rezar Y rezar porque Cuando se despierte Retroceda y no haga recuperación Y volver a dormirlo Rápido Todo lo rápido que podamos Ajo aéreo Si lo despierta ahora Y lo hacemos retroceder Si lo despierta ahora Y lo hacemos retroceder Vale, vale, vale Lo que pasa es que claro Lo que pasa es que ahora tengo que hacer Me tengo que hacerle bostezas Lo que pasa es que ahora tengo que hacerle bostezas Y ahora sí puede recuperarse en este turno Qué pereza Buah, lo que recupera, chaval Buah, lo que recupera Vale, necesito hacer tajo aéreo Y que no se recupera Aunque ahora con la vida en verde No creo que se recupere Vale, si hubiese intentado recuperar No habría recuperado Eh, ¿qué le hago? Lo hace tajo aéreo otra vez Yo creo que me lo mato Wow, vale, vale, vale Ha quedado en el punto Ha quedado en el punto Vale ¿Qué he tenido que hacer yo aquí? Pues he hecho un brillo mágico He hecho cinco tajos aéreos Son seis Y he hecho dos bostezos Ocho No estamos todavía En el momento turno ball Vamos a tirar la otra Puedo tirar la turno ball Pero no es tan efectiva Como a partir del turno 10 Vale, por favor Que aguante dormido, eh Por favor Que aguante dormido Vale Eh, llevaba ocho turnos Este era el nueve Este en principio es el turno 10 Vale, a partir del siguiente Empiezo a tirar el turno ball Si no he hecho mal las cuentas El siguiente ya creo que es el turno 11 Por favor Aguanta, aguanta uno más Aguanta uno más Nooo Si O bueno Uff No, 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 no Porque se va a recuperar No porque se va a recuperar Lo tengo que dormir Si durmias en un turno Pero el bostezo duerme en dos Vale, a partir del siguiente 100% ya turno goals Seguro Eh Y no se si ahora le voy a tener que hacer un tajo aéreo No se si el tajo aéreo lo va a matar Que pereza tío Que pereza Lugia Lugia Que pereza Lugia Que pereza Que pereza A ver Escúchame Está joder Está joder Lo mato No lo mato La cosa es que creo que de otro sí O sea es que creo que de otro sí Le voy a hacer un psíquico Le voy a hacer un psíquico que es poco eficaz Y si no le hago crítico Ni le hago historias Pero bueno, lo mato Por favor Solo faltaba matarlo Vale Lo dejamos en rojo Vale, aguanta dormido Vamos a llegar a despertar ya y Me pego un tiro, ¿sabes? Sigue dormido Por favor, que se atrapa la primera, tío Que se atrapa la primera Porque es bastante molesto el Lugia Que se atrapa la primera, tío Que es muy molesto, por favor Turno goal, por favor Haz magia No hace ni un giro Dormido, dormido, dormido No, se despierta Turno 1, pero ¿qué es esto? Por favor Turno 1 Bueno, turno 2 O 3 O yo que sé Ha aguantado dos turnos dormidos Dos turnos dormidos Es lo que ha aguantado Le hemos tirado un turno goal de risas O puedo dormirlo Porque Si con la turno goal no ha pegado ni un giro Estando dormido Despierto no me quiero ni imaginar Vale Ahora dormir Lo que hago otra vez es la recuperación Que pereza, hijo Que pereza Es tontísimo Es tontísimo Atrápate Así Despierto Atrápate Atrápate Ojo Se ha atrapado Despierto Es tontísimo Lugia No sé por qué no he hecho recuperación Pero vamos Gracias te doy Gracias te doy Se ha cansado de recuperarse Ha visto que no sirve de nada Y que se va a venir conmigo Pásaselo a lo que nos hace ya Poco a un buceo chicos Lugia duerme en lo más profundo De una fosa marina Se dice que causa tormentas De 40 días Cuando bate las alas ¿Quieres ponerlo mote? No Vamos a cambiar el PC Pues chicos Lugia Atrapado En esta sala de la tormenta Vamos a ver como queda ahora Mola Lugia Mola Lugia Nunca entendí Que no fuese De tipo agua Nunca lo entendí Guardián de los maris Y es tipo psíquico Y volador Nunca entendí Que no fuese agua Pero vale chicos Lugia Atrapado Atrapado Mewtwo Y bueno Esto es casi Que dejamos el episodio Hoy chicos Otro episodio Aquí de capturas legendarias Si Dame la estatua Ahí está Estatua de Lugia Muy bien Maravilloso Déjame irme Déjame irme Déjame irme Déjame irme Pues eso Chicos Que dejamos el episodio de aquí Que hemos atrapado A Lugia Y a Mewtwo Que hemos atrapado También a las aves legendarias Que hemos atrapado A Regis Y a Regigigas Y que ya veremos Lo que atrapamos en el siguiente Probablemente Latios y Latias Nos vemos en la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil